Lo hay aquí en el restaurante El Pacífico, aquí en Mazatlán, Sinaloa, frente al mar. Pues sigue el éxito con tu variedad musical, ¿verdad? Invita a la gente en un mensaje para todos los vacacionistas de verano. Adelante. Claro que sí, por supuesto que sí. Pues seguimos aquí en el restaurante El Pacífico, aquí en Mazatlán, Sinaloa, invitando a toda la gente linda de tantas partes de la República, también del extranjero que nos visitan en el periodo vacacional. Para que vengan y disfruten aquí con la variedad musical que les ofrece el restaurante El Pacífico, ¿verdad? con Eduardo Ibarra y Leti Loaiza, en la música, música en vivo, con variedad musical, para que vengan ustedes y disfruten por las mañanas en el horario de 9 a 12 de mediodía y por las tardes de 6 de la tarde a 10 de la noche. Vengan y disfruten aquí con nosotros, lo invitamos y la va a pasar muy bien. ¿Qué día? Estamos de lunes a domingo, todos los días, por las mañanas de 9 a 12 de mediodía y en las tardes de 6 a 10 de la noche. Para que vengan y disfruten con nosotros. Leti Loaiza, la cantante del restaurante El Pacífico, aquí en Mazatlán, Sinaloa, frente al mar. ¡Gracias!